Emi Taxi, la seguridad de llegar a tu destino, Emi Taxi Ferretería Roberto Espinal Por ahí también está Grupo H Renta Car, mi hermano Henry Janina López, saludos Janina, a través del chat Música nuestra, y en este momento la tarima se siente orgullosa de tener este exponente Aquí está el campeón Domingo Aria Chico, toca ver la alegría La coreana es andana Y después toco matón Pido a pilla Domingo por la mañana Matosito es realidad Pido a pilla Domingo por la mañana Así como matón toca Pido a pilla Domingo por la mañana 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 ¡Ahí, Nana Brillo! ¡Hay un chico! ¡Ese leo! A mí me dijo Marisa cuando llego en la mañana A mí me dijo Marisa cuando llego en la mañana Que le tocará el merengue La cordial de Santana Que le tocará el merengue La cordial de Santana ¡Yónala! ¡Yónala! La cordial de Santana ¡Ahí, profesor! ¡Ahí, profesor! ¡Ahí, Beto Aria! 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 ¡Ey, balón! ¡Ey, balón! ¡Ey, balón! ¡Ey, balón! ¡Ey! ¡Ay, Aris, vente! ¡Mi esposa! ¡Mene, Ebrillo! Si yo me volviera, hay una palomita Si yo me volviera, hay una palomita Pa' buscar a mi lado, me fue la mañanita Pa' buscar a mi lado, me fue la mañanita ¡Ay, por la mañanita! Pa' buscar a mi lado ¡Me padeo, Pilar! Como tú lo sabes, como yo te quiero, no te quiere nadie Como yo te quiero, no te quiere nadie Ay, no te quiere nadie, como yo te quiero Tú lo sabes, mami Ay, no te quiero nadie Así son las cosas cuando son del arma Así son las cosas cuando son del arma Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Ay, no puedo olvidarla Tanto que la quiero Esa no es el brillo, es el rojo Para que al lado Mito Luciano Tanto que la quiero, no puedo olvidarla Oiga, nene, brillo, dígamele a ella Oiga, nene, brillo, dígamele a ella Que si está por mí, como yo por ella Que si está por mí, ay, como yo por ella Ay, como yo por ella Que si está por mí, para yo saber Tú sabes José Antolí Y se sigue moviendo mañana Oiga, nene, brillo, dígamele a ella Ahí va la rigurosa Ay, mi número Ramacito López A la rigurosa Ramacito López A la rigurosa Póndeme la mano Pa' que me conozca Póndeme la mano Pa' que me conozca Póndeme la mano Póndeme la mano Ay, mi número Póndeme la mano Y cerrar la monedita Ya se se ha juntado Y cerrar la monedita Ya se se ha juntado Rigurosa yo Vamos a formar el can Rigurosa yo Vamos a formar el can Vamos a formar el can Rigurosa yo Tres, 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 tres Gracias por ver el video. 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 Oye mi nena, a lo por Dios, dame una teta, que tú tienes dos, dame una teta, que tú tienes dos, que sea chiquita o que sea grande, que sea chiquita o que sea grande. Dame la teta, que tengo hambre, dame una teta, que tengo hambre, que me dé la teta, que me dé la teta, que me dé la teta. que me dé la feta, ay mami dame la feta oye rubita, a lo por Dios, oye rubita, a lo por Dios dame una feta, que tú tienes dos, dame una feta, que tú tienes dos que sea chiquita, o que sea grande, que sea chiquita, o que sea grande dame la feta, que tengo hambre, dame la feta que me dé la feta, que me dé la feta, que me dé la feta ay mami dame la feta, que me dé la feta, que me dé la feta ay mami dame la feta mami, ya de noche, mami, ya de noche pero bonita me llenaba, oh, come on ay jose ay cabarrón muchachos octava Juan Rodríguez muño de la feta, que me da la feta, que me dé la feta Yo me habitico en una fiesta, yo me habitico en una fiesta Con una bunda recogiendo tetas, con una bunda recogiendo tetas Que sea chiquita o que sea grande, que sea chiquita o que sea grande Dame la fiesta, que tengo hambre Dame la fiesta, que tengo hambre Que me de la fiesta, que me de la fiesta, que me de la fiesta Ay mami, dame la fiesta Que me de la fiesta, que me de la fiesta, que me de la fiesta Ay mami, dame la fiesta Que roburo, que veda Chupa, chupa, chupa Gracias, gracias Dice más gracias Pasarlo bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí déjame brillo, muchachos Vamos a swing Marisol Vande Y sus primas Y si usted vio cosa estaba dibujando Y si usted vio cosa estaba dibujando Como en la ría vela y no lo vio robando Como en la ría vela y no lo vio robando Como en la ría vela y no lo vio robando Pedro Blanco Se va a calmecita para Nueva York Marifendi de la Cruz La Ría vela y no lo vio robando Y esa nena brillo que me va a prender solo Y esa nena brillo que me va a prender solo Y yo que me traje, yo me la llevo Y yo que me traje, yo me la llevo La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico El campeón Domingo Arias El campeón Domingo Arias La gente de Puerto Rico Los campeones Domingo Arias El campeón Domingo Arias A los campeones Domingo Arias ¡Suscríbete al canal! 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 La luga tiene el tambor Gracias